Arrebatá Con los ojitos colorados de llorar te salgo endiabla A cada paso voy partiendo la calle Desacatá, ca-ta, ca-ta Desacatá, ca-ta, ca-ta Desacatá, ca-ta Desacatá, ca-ta, ca-ta Morenita con pompa, super snack Willy Wonka Me trataste de tonta y ahora mira quien ronca Pobre diablo a la que te lo habla porque no lo siga y duermo de día Yo te creía, te amaba, ahora salgo pa' la calle endemoniada Arrebatá Con los ojitos colorados de llorar te salgo endiabla A cada paso voy partiendo la calle Desacatá, ca-ta, ca-ta, ca-ta Desacatá, ca-ta, ca-ta Desacatá, ca-ta, ca-ta, ca-ta Desacatá, ca-ta, ca-ta Voy a aprender a olvidarte Y aunque el core en trocito me dejaste Voy a encontrar la parte Voy a salir para adelante Voy a aprender a olvidarte Y aunque tus ojos están clavos en mi mente Ya no quiero ni verte No quiero recuperarte Desacatá, ca-ta, ca-ta, ca-ta Voy a salir para adelante Desacatá, ca-ta, ca-ta Y aunque tus ojos están clavos en mi mente Ya no quiero ni verte No quiero recuperarte ¡Vamos给 tu BCE! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!